Días de Guiso y Cuchara ha sido la última campaña de dinamización comercial de AICA. A través de ella los vecinos pudieron probar un plato para la época de invierno en cada restaurante adherido a la iniciativa. Los consumidores además participaron en un sorteo que ya tiene ganadores. La asociación ha repartido cinco cestas de Navidad entre los premiados. El Ayuntamiento de Alcobendas ha vuelto a colaborar con la asociación en esta campaña. Hemos puesto además tanto AICA como nosotros el objetivo de promocionar la hostelería local y este es uno de los primeros pasos junto con el sello que ya hemos presentado. Y bueno ha sido todo un éxito de público lo que esperamos que cada año se vaya sumando más y más hostelería a proyectos como el de hoy, el de Días de Guiso y Cuchara. AICA ha querido con esta campaña y también con la creación del sello Restauración Alcobendas impulsar la actividad de los hosteleros locales. Sí, desde la Asociación de Empresarios de Alcobendas junto con el Ayuntamiento trabajamos todo el año para tratar de hacer campañas que dinamicen nuestro comercio tanto el comercio tradicional como la hostelería y en este caso después de crear un sello de restauración como se ha creado en el municipio, poner a disposición de todos los vecinos una serie de tapas en este caso relacionadas con la cuchara y el guiso, el tiempo que hace, que era el momento para hacerlo ya está muy bien, la verdad es que están muy contentos porque ha ido mucha gente. El primer premio está valorado en 80 euros y los 4 segundos en 40.